No sé que la gente puede ver un poco confusa No sé que la gente puede ver un poco confusa No sé que la gente puede ver un poco confusa No sé que la gente puede ver un poco confusa No sé que la gente puede ver un poco confusa No sé que la gente puede ver un poco confusa No sé que la gente puede ver un poco confusa No sé que la gente puede ver un poco confusa No sé que la gente puede ver un poco confusa No sé que la gente puede ver un poco confusa